Hola, mi nombre es Fabricio González, tengo 22 años y actualmente estoy en el tercer año de la licenciatura en sistemas en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Unidad Académica Río Gallegos. El objetivo de mi ponencia es presentar mi primera experiencia en el campo laboral de sistemas y mostrar algunos de los resultados obtenidos para la universidad.